El acto activo de Equilibrio de Poderes le entregó una curul al segundo en todas las elecciones unipersonales. Senado, Cámara, Asambleas y Consejos. En el 91 quiso, con el ánimo de redemocratizar el país, con el ánimo de establecer una lógica de gobierno-oposición, que insisto, es como la competitiva, la pluralista, la alternada. En el artículo 112 quiso prever un estatuto de la oposición. Muy poco se desarrolló una ley de partidos políticos del 94, muy poco, y se desarrolló de manera poco técnica porque los derechos terminaban siéndole entregados a las minorías. Insisto, minoría y oposición no son lo mismo. Los varios proyectos de ley que se intentaron sacar en el Congreso nunca pasaron, digamos, de diferentes partidos políticos, de todos los colores, pero nunca lograron las mayorías o los tiempos. Lo que ocurre es que los partidos políticos tienen que declararse en gobierno, y entonces esos partidos no podrán causar de los derechos de oposición. Se tendrán que declarar y ser reconocidos como tal ante la organización electoral, en este caso ante el Consejo Nacional Electoral. Habrá una membresía o, digamos, un reconocimiento de partido de gobierno, de partido independiente y de partido de oposición. Los partidos se declaran en gobierno, en oposición o independiente. Entonces, digamos que un partido de oposición es el que fiscaliza, un partido independiente es el que no es gobierno, pero no tiene la función de fiscalizar, digamos, es una minoría, más o menos, y el partido de gobierno, pues, es el partido que ganó las elecciones y en esa medida gobierna. En el caso de Colombia, pues, el que controla el fondo de partidos, el fondo de financiamiento de partidos políticos, es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, una vez se reconozcan los partidos de oposición, tendrá que girarles, la ley habla del 5% adicional, un rubro adicional del 5% para que ejercen la labor. El Consejo Nacional Electoral es el que reparte el tiempo en televisión, digamos, abierta para los partidos políticos. Entonces, en este caso, la ley lo que prevé son varias cosas. Una, que los partidos políticos en oposición, uno o varios, tendrán derecho a acceder a 30 minutos repartidos en la franja, digamos, se espera que prime time, digamos, como la demás audiencia, y se van a repartir en proporción a los votos que han obtenido los partidos políticos. El acceso a información oficial ya estaba previsto en la ley de partidos políticos del 94, es el derecho que tienen los partidos políticos de oposición a que se les conteste de manera mucho más rápida, ágil, los términos se reducen, toda la información pública que no esté protegida por la reserva y que se le conteste de manera mucho más expedita. Es eso. Si el término de un ciudadano son 15 días, para el partido de oposición serán 5. El derecho de réplica consiste, cuando haya una declaración del presidente muy importante, el jefe de la oposición tendrá derecho a salir en televisión nacional a replicar. La participación en mesas directivas es un derecho importante. Todos los órganos colegiados, al menos del Congreso, por ejemplo, tienen mesas directivas, digamos, colegiadas, en la que es importante que un miembro de la oposición participe porque esa mesa directiva es la que, por ejemplo, en el trámite parlamentario, cuando se hacen las leyes, nombra ponentes, hace el orden del día, establece la sucesión, por ejemplo, en otorgar el uso de la palabra. Entonces, que haya un miembro de la oposición en la mesa directiva es una garantía para que en el trámite parlamentario la oposición cuente con chances de hacer su labor. La participación en la agenda consiste en algo así como un derecho de consulta en la que temas fundamentales del país tendrán que ser consultados con el jefe de la oposición. Bueno, la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores nuevamente tiene origen en otros estatutos electorales del continente, creo que pasa en Brasil, y es que el partido de oposición o los partidos de oposición tienen derecho a participar en un órgano que es muy importante, que es un órgano que asisten todo el gabinete, los exministros, los ex cancilleres, y ahora el jefe de la oposición en la que se discute, digamos, como que las líneas maestras de las relaciones exteriores en Colombia. El sistema permite que un partido en oposición se retracte y pase a integrar al gobierno, ocurre, perdería los derechos que le toca la ley. Unas elecciones plurales, con alternancia en el gobierno, solo se garantizan si hay partidos de oposición. Si todos los partidos políticos son exactamente iguales, dicen exactamente lo mismo, el sistema no es plural, no hay competitividad. Y una cosa más, cuando todos los partidos son muy iguales, cuando uno quiere castigar al partido de gobierno, no sabe por quién votar. Porque como todos los partidos son iguales, entonces termina ocurriendo que yo, ¿por quién voto para castigar al gobierno saliente? No permite una suerte de justicia ciudadana contra los partidos de gobierno, no permite el castigo.